Buenas chicos, hoy estoy aquí porque como sabéis hemos cambiado de mes y como estáis viendo el marcador ha cambiado ha subido damaso un puntico y los mecenas, tiqui tiqui tiqui, pobrecito, pobrecito, no suben, no suben, es lo que hay ¿vale? entonces, bueno, en principio quería enseñaros que ya cambiamos de marcador, a partir de ahora durante este mes al menos el marcador va a mantenerse así seguramente, a veros que logréis que suba y lo segundo que quería deciros es que hay un nuevo reto, como los mecenas no me han propuesto ningún reto para este mes en caso de que alcancemos un objetivo mínimo, pues el reto lo voy a poner yo y ese reto va a ser, creo, o sea el otro día estaba viendo, no me acuerdo donde, vi un anuncio de la típica, el típico anuncio de la maquinilla afeita de piiii, ¿no? pues el tío empezaba a afeitarse de manera que le quedaba solamente, o sea que empezaba con la mitad esta afeitada de manera que esa es mi propuesta, si alcanzamos el objetivo, la cantidad mínima de mecenas para desbloquear el primer, bueno, lo primero que tenemos desbloqueables en la campaña de Patreon digo eso porque la propuesta, el reto es un poco, un poco allá, entonces voy a poner un nivel alto para que os cueste llegar, pero si llega, pues que merezca la pena hacer la tontería, ¿no? y la propuesta es que si llegamos a esa cantidad, vosotros los mecenas, los que estéis participando y hagáis que este numerito zuba, zuba, con zeta, pues seáis vosotros los que decidáis si me afeito completamente la parte de la izquierda o la de la derecha, ¿vale? y obviamente eso se verá, o sea, en los directos apareceré así porque aparece la cámara la cámara, aparece mi careto y a lo mejor en algún unboxing, en los tutoriales sabéis que no porque no suelo salir, pero en los unboxings a lo mejor, quién sabe, depende de si es diferido o no pero si no aparece ahora y durante este mes, o sea, durante este mes o cuando se active este reto resulta que grabo algún unboxing y se me ve la cara, pues obviamente apareceré con la mitad quitada yo creo que puede estar gracioso, puede ser divertido me da cierta vergüenza y por eso es por lo que os digo que mínimo tenemos que llegar a ese primer nivel de mecenazgo que ahora conectando con eso, ¿cuál es ese nivel mínimo de mecenazgo? pues si entráis en cualquier vídeo de los que tengo en el canal, espero que esto esté en silencio vale, está en silencio, os venís aquí abajo a la parte de información, la pestañita de información que yo le llamo porque antes eran pestañitas y la desplegáis, o bueno, no hace falta ni desplegarla directamente aquí arriba te dice, si te gusta el canal puedes apoyarnos en aquí, bueno, aquí, eso, no en y le dais, aparece la página de Patreon y el objetivo, el primer objetivo es este, 50 a partir de este objetivo, no solo yo me afeitaría la parte izquierda o derecha de la barba si lográis ese objetivo este mes sino que además se activarían ya los primeros concursos de la página de mecenazgo que la verdad es que tengo ganas de poder activarlo de forma oficial así que, bueno, está en vuestra mano cachondearnos un poco dentro de cámara y demás, ¿no? yo creo que puede estar bastante gracioso de hecho, se puede hacer muchas tonterías con la mitad de la cara afeitada y la otra no afeitada no sé si me entendéis, pero bueno espero que os haya gustado la idea, la propuesta esta es mi propuesta del mes y si os gusta ya sabéis, no esperéis a que otros participen participad vosotros, convenced a vuestros amigos para que participen y al final entre todos haremos un canal un poco más loco que en cierta manera es lo que buscamos para divertirnos, ¿no? pues lo dicho, espero que os haya gustado dadle like si así ha sido no propagadlo con la gente que pensáis que puede interesarle de alguna manera y nos vemos el próximo día ¡Voy camino!